Estamos en comunicación telefónica con Laura Albarracín de Renacer Terapia Alternativa, así la pueden encontrar en su Instagram, ella es Instructura en Meditación, Facilitadora de Procesos de Barrias de Access Consciousness, Access Facelift, Sac Mahat, 1, 8 y 5, Reiki Usui, todas estas terapias alternativas que con mucho tesón, con mucho esfuerzo, un día Laura dijo, me voy a dedicar a esto y te digo muy, pero muy buenos días, Laura, aquí estamos, Marisa en Carlos Paz, yo aquí en Santa Fe y vos en tu casa haciendo un triplex. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, buenos días a toda la audiencia también, Marisa. Hola, bueno, bienvenidas a Mujeres Emprendedoras, bienvenida al equipo. Bueno, muchas gracias por aceptarnos, es un placer, es un placer enorme. Bueno, contame un poquito, ¿pudiste interactuar en el grupo, con las chicas? ¿Cuáles son las expectativas que tenés con respecto a Mujeres Emprendedoras? Y ya te vamos a preguntar nosotras. Bueno, sí, he interactuado un poco, mucho por ahí, con los tiempos, bueno, que tengo, por ahí no puedo participar en algunos eventos que hacen, pero sí las sigo y estoy atenta a todas. Bueno, Laura, bueno, ya te animaste, así, recién ingresás y dijiste voy a postar a radio, a visualizar lo que haces y me parece excelente porque RT9 no solamente llega a Santa Fe, sino, bueno, estamos acá, ¿no?, con la gente de Carlos Paz que nos escucha, del interior, del corredor turístico Rosario, toda la provincia. Y vos estás llegando a esos puntos, a toda esa gente que te está escuchando en este momento y que sos una emprendedora y le estás poniendo todo. En esta oportunidad son las terapias alternativas. Y hay una que me llama la atención porque tenemos en el grupo muchas chicas que hacen terapias alternativas, que es la terapia de barra. Sí, por ahí quizás no son muy conocidas, digamos, como por ahí puede ser Reiki, pero dan muy, muy buenos resultados. Por ahí no tiene mucha publicidad, por así decirlo, ¿no?, pero sí son conocidas en el ambiente, digamos. Dan muy, muy buenos, excelentes resultados. Es una terapia muy linda que la sentís en la primera sesión, la sentís, es increíble, increíble porque es una relajación, una armonización, es espectacular. Bueno. Que dura en el tiempo, digamos. Y pero eso, Laura, ¿cómo, a ver, por qué decís barras con acceso consciente o a la conciencia o al mejoramiento facial, ¿no? ¿En qué consiste en sí la terapia? El Facelit es otra, son dos cosas diferentes. Son 32 puntos que vamos tocando en la cabeza, que ahí vas liberando, digamos, que vas corriendo las barras, ¿no? Ajá. Que vas liberando tensiones, dolores, va trabajando en diferentes aspectos, digamos, salud, dinero, armonización, y entre otros más que no les estoy recordando en este momento. Pero bueno, a eso hace referencia, barras, esos son como barreras. Claro. Esas son las barras de acción. Ajá. Claro, exactamente. ¿Vas sacando las barreras que tenemos? A eso se les viene. Claro, las vamos corriendo. Las va corriendo, las va sacando, los dolores de cabeza, el estrés, la angustia. El estrés, la angustia. Va tocando puntos neurálgicos que tienen distintas funciones en nuestro cerebro posiblemente que nos llevan a esas cuestiones que nos hacen mal y esas barras que las va sacando, ¿no? Claro, las vamos corriendo y armonizando. Bueno, por ahí si entran a mi Instagram, ahí tengo bastante información sobre barras, que bueno, que ahí se explica bien. Es muy linda la terapia y fácil y también es lo mismo, digamos, también vamos tocando algunos puntos en la cabeza y bueno, que te van sacando esa cosa que tenemos por ahí de la vejez, que vamos pensando cosas, ¿viste? Que por ahí se nos meten las mujeres, que las arrugan. Que las arrugan, que esto, que esto, bueno. Las preocupaciones a veces instalan, a veces instalan las preocupaciones y la mente nos fue una mala pasada. Entonces ahí está, bueno, este tipo de terapias donde decís, bueno, mirá, no puedo sacarme este pensamiento, no puedo sacarme esta preocupación, no me puedo relajar, no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer para que esto no se instale, no sea crónico? Entonces uno va buscando distintas terapias y por eso quería ver un poquito cuál era la diferencia entre lo que es un Reiki, una terapia de barras, lo que es las distintas terapias alternativas, ¿no? Yo lo que conozco más es el Reiki que me hace Mavi o Elina, que la verdad que vos decís, ¿cómo te puedo hacer un Reiki a distancia? La verdad que sí, cuando estoy así aceleradísima, le escribo a las chicas y me cambia totalmente. No sé si es psicológico o qué, pero cambia totalmente, me relajo, puedo dormir. Es increíble. Bueno, vos sabés que ahí Marisa dijiste una cosa, que sea Malvi, Elina, ahora Laura, Laura, porque nosotras por ahí hablamos con las chicas y tenemos, digamos, esa conexión a distancia. ¿Cómo a este tipo de terapias, a tus terapias, tienen que ser presenciales, pueden ser a distancia, vos podés, digamos, trabajar a distancia? ¿Qué cosas? Lo que es barras y el Facelit, eso sí es presencial, porque necesitamos estar tocando, digamos, la cabeza del paciente, bueno, son unos toquecitos suaves, digamos. Y lo que es Reiki, después Sharmahat y una nueva que agregué ahora, que es Mijnaim, esas sí pueden ser presenciales y a distancia, que dan excelentes resultados también, porque por ahí uno dice, no, a distancia no será lo mismo, pero no, hay nada que ver. La verdad que los invito a que prueben y van a ver los resultados y, bueno, la diferencia, que es exactamente lo mismo, es lo mismo. Bueno, lo llamo a la persona, nos conectamos y armo una plataforma y ellos se visualizan ahí y, bueno, ahí comienza la magia. Bueno, es un complemento de lo que es la alimentación, ¿no? El ejercicio físico, empezar a encontrar un equilibrio en esta vida saludable, lo que todos tenemos y, bueno, elegir por ahí la terapia que nos sirva, que nos ayude. Algunos tal vez el Reiki, el otro el yoga, el otro la meditación, la terapia en barras, bueno, todas esas distintas terapias que vos brindás y que Pato recién nombró. Entonces, ir probando, yo creo que hay que ir probando y viendo qué es lo que se adecúa a cada uno, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, en mí, cuando yo empecé ese camino, digamos, la verdad que fue un cambio total, total, total. Es como que siempre les digo a todo el mundo, yo me encontré, me encontré realmente, empecé con meditación, por eso soy instructora y la verdad que fue un cambio total en mi vida. Encontré todo lo que buscaba, lo que siempre estuvo adentro, acá, adentro mío y donde todas las personas, ¿no? Por ahí que buscan algo y no saben qué y, bueno, yo les digo, o sea, tienen que buscar dentro de suyo que hay, está toda la respuesta a todos. Y ahí comienza todo. Y la verdad es que nos enfermamos con nuestra mente y nuestros pensamientos y también tenemos que buscar las herramientas para sanar y ayudarnos. Bueno, Laura, contando a la gente, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde puede consultar con vos? Bueno, ahí en Instagram están todos los contactos, digamos. Yo voy a domicilio por ahora y, bueno, online. Sí, sí, sí. Estamos buscando un espacio físico, digamos, para ahí armar ya toda la estructura de lo que queremos, o sea, nuestro espacio. Pero no, hay que descartar eso, ¿no? Que es muy importante, como hace UMA, como hacen muchas chicas que están en Mujeres Emprendedoras. La parte de ir a domicilio es muy buena, porque hay personas mayores que por ahí necesitan ese contacto, no pueden salir. Y está muy lindo eso. Vos armonizás la casa, el ambiente también. Es importante eso. Y la cuestión online también, porque si es a distancia, por ahí, desterrar también que a veces se necesita un lugar, espacio físico fijo en estos tiempos, por ahí que no tenemos dinero para un alquiler, para solventar gastos de un lugar fijo. La cuestión online, como bien vos lo dijiste, y poder ir a domicilio es importantísimo que lo remarques. Bueno, Laura, un placer. No sé si Pato tiene alguna otra pregunta. No, 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 no. La pregunta de algún oyente. No, no, los comentarios me piden justamente lo que vos le acabás de preguntar, cómo la ubico. Y bueno, un poco, como les decíamos recién, ustedes pueden acceder a través de Instagram. Es arroba renacer terapia alternativa. Renacer terapia alternativa. Ella es Laura Albarracín. La encuentran por Instagram. Y si no, se comunican con nosotras a través de nuestro arroba mujeresemprendedoras.sf y nosotros las ponemos en contacto. Muchas gracias, Laura. Espero que te hayas sentido cómoda, que no hayas tenido tantos nervios. La próxima vez vas a venir acá al piso. Vas a tener que traer alguna facturita para el operador, que siempre son demandantes los operadores, y a pasar una mañana aquí en el piso, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Laura Albarracín, con esto de las barras de access, que, Marisa, muy interesante, ¿eh? Esto de ir rompiendo barreras, ¿eh? De ir rompiendo esas barreras que nos permiten seguir adelante con nuestra vida, muchas veces. Y no es fácil preguntarse, Pato, a ver, encontrarse con uno mismo y decir, che, a ver, ¿qué me está preocupando ahí? Empezar a conocerse a uno mismo. Eso ayuda en las terapias alternativas, a ir para adentro y, bueno, y sanar, ¿eh? Que todo lo que sanamos adentro se exprese afuera en esa alegría, en esas ganas de vivir, en ese empuje. Así que vamos a buscar las herramientas. No nos quedemos que herramientas hay un montón y para eso se están preparando las chicas y, como bien dijiste, Pato, si no encuentran esta nota, si no se acordaron el teléfono o dónde, nos escriben en mujeresemprendedoras.sf y ahí están todas las chicas que van pasando por estas notas que hacemos en el ET9 con mujeres emprendedoras. Bien.